Día 4 de enero, aquí llega el primer noticiero de la comunidad, con optimismo, con muchas ganas, con mucho ímpetu para que preocuparnos de la ciudad. Claro que sí, Robert, amigos televidentes de nuestros vecinos que se integran a esta hora junto a nosotros, siempre es un gusto trabajar para ustedes. Este espacio justamente ha sido creado para que ustedes tengan voz y por supuesto que las autoridades escuchen sus reclamos, sus molestias y también darles a conocer todo lo que sucede en nuestra ciudad. Bueno, ya estamos en el 2022, así que autoridades de principio, promesas son promesas, ¿no? Yo recuerdo el año pasado que va a haber pavimentación, lo esperemos de este año. Que están trabajando así, pero arduamente desde la primera hora de este año 2022, y yo espero que sea así porque son promesas hechas a la comunidad y las promesas se las hacen para... Cumplirlas. Oye, decía que antes en la época de nuestros bisabuelos, los abuelitos, la palabra era valiosísima, ¿no? Hoy los notarios tienen mucho trabajo. Claro que contrato, la palabra, señor, decían. Eso es lo más importante, hombre. Ay, hay que ir al notario. No hay que ir al notario porque te dice yo. ¿Cuándo? Documenteme. Ahí está. Me han confundido, me han cambiado las palabras. Eso yo no he dicho. Bueno, oiga, restricción vehicular. Hoy día, sí, claro. Hoy martes para los vehículos cuyas placas terminan en tres y cuatro. Y las ahí, desde las seis de la mañana, así hacia mamá. ¡Pilas, hijita! Eso. ¡Buf, buf, buf, buf! Así que, vecinos queridos, un abrazo grande. 098-518-433-93. Esa es la línea directa de ida y vuelta para que usted nos envíe sus problemas. Aquí está ese equipo que trabaja siempre, duramente, fuertemente para su veneno. ¿Ya pagó su impuesto preal? No. ¿De su mediagüita? No, no. ¿Casita? No, no. ¿Viseta? Uno tiene que ver, primero, así, como el diezmo de los clientes. Ah, buenito, eh, pagando. Bueno, cobra el suelo y se va pagando. Usted ya pagó de su pequeña mansión, en cambio. Un cuartito, ¿no? Un cuartito, si quiera, ¿no? El edificio más alto de la ciudad. El penthouse dominado por Diana Harko. No, mentira. Bueno, eso es lo que está sucediendo, pues, ahora, justamente, en el municipio de Quito, pues, mantendrá para este 2022 los descuentos al impuesto previal. Bueno, los contribuyentes que cancelen este rubro, los primeros seis meses del año, hasta este 15 de enero, pues, el cabildo pretende recaudar cerca de 35 millones de dólares. Así que, si usted tiene el billete, hágalo. Vaya inmediatamente y recibe ese descuento. Sí, claro. Gran afluencia se registró en la administración zonal Manuela Sáenz de Quito. Los ciudadanos acudieron a consultar el valor a pagar del impuesto previal a propósito del descuento del 10% que se aplica hasta el 15 de enero. Y este beneficio baja un punto porcentual cada 15 días hasta el mes de junio. Pagamos el impuesto previal, yo pago cumplido todos los años. ¿Qué se paga los primeros días los impuestos? Siempre un poco de rebajo. Por la pandemia, los pagos únicamente se pueden realizar en la página web del municipio o en las entidades financieras. En las administraciones zonales solo se brindará información sobre esta obligación tributaria. A través de banca electrónica, preferiblemente banca móvil. Pero aquellos que no tengan esta posibilidad pueden hacerlo de manera presencial en las más de 3.000 ventanillas que se estima tienen todos los bancos. El impuesto previal es un valor económico que grava la propiedad de los bienes inmuebles ubicados en la ciudad. Para este 2022 hay nuevas formas de cálculo de este tributo en el que se incluye varios rubros. Un pago por contribución al cuerpo de bomberos. La tasa por servicios de seguridad. Bien, habrá otro rubro que es la contribución especial de mejoras. Según Henry Reyes, director metropolitano de Servicios Ciudadanos, la normativa tributaria aprobada mediante ordenanza no estipula variaciones y los avalúos se mantienen, salvo ciertos casos. Y que los avalúos mayoritariamente se mantienen. Si van a identificar cierta variación, aquellas propiedades que han cambiado el uso de suelo de rural a urbano. También varios contribuyentes presentaron sus reclamos. 34 dólares pagaba. Y ahora me han subido a 142, que no es posible. Es por eso el motivo que he tenido que venir a reclamar. Con este impuesto, en los primeros 15 días de este mes, el municipio de Quito prevé recaudar 35 millones de dólares. Y hasta finales de año, 60 millones. Cabe destacar que si los contribuyentes cancelan este impuesto entre julio y diciembre, el recargo será del 10% en el valor. Informó Priscila Cadena. Adriana Rojas está en el hospital Quito Sur, del 10 del Sur. Y nos tiene informe de la situación, evidentemente, del COVID y las camas UCI. Adriana, buen día. Adelante. No escucho. Que ya estamos al aire. Hola, Adriana. Adelante con información. Hola, amigos, televidentes. Un excelente mañana para todos ustedes. Así es. Es muy lamentable la situación que se vive acá en el hospital IES, Quito Sur. Una de las casas de salud sentinela en temas COVID. Hace mucho tiempo no se veía este panorama que estamos observando en estos momentos. Largas filas de personas que buscan realizarse una prueba COVID porque presentan algunos síntomas con problemas respiratorios. Vamos a conversar con algunas de las personas que han llegado hasta este punto para poder realizarse la prueba. Muy buenos días. Usted me comentaba que en marzo del año anterior ya le dio COVID y ahora tiene nuevos síntomas. ¿Qué síntomas ha presentado? Buenos días. Buenos días. El día de hoy estoy presentando lo que es síntomas de dolor de garganta. Me está ardiendo y también dolor de cabeza ya que desde la otra semana estoy así. Entonces ahorita me estoy acercando porque sé que las pruebas del hisopado son gratuitas. Me estoy acercando a que me ayuden con una prueba para poder despertar ese síntoma ya que ya me dio anteriormente. Y me encontraba igualmente mal con síntomas leves y acudí y como no me atendieron me hospitalizaron después en marzo. Y ahora me dicen que no me pueden ayudar porque no me pueden ayudar que tengo que estar bien mal. Tengo que estar saturando menos de 64 para que ellos me puedan ayudar y hacerme las pruebas del hisopado. Ya que las pruebas para ellos dicen que no son obligatorias que nos estén haciendo. Pero yo tengo entendido que estas pruebas son gratuitas y tienen que hacernos y nos lo acercamos a hacer. Y dicen que no nos pueden ayudar. A usted ya le revisaron pero lamentablemente no le hicieron la prueba. Sí, no me hicieron la prueba. Me dijeron que estoy saturando 96 y que estoy bien y que no me pueden ayudar. Aquí igualmente mi hermano falleció. El día de mañana cumple cinco meses de haber fallecido. Igualmente le dijeron lo mismo. Mi hermano ya estaba botando sangre por la boca. Si no fuera porque con mis otros hermanos nos pusimos súper enojados, nos atendieron. Son 21 años que mi hermano aportó al IES y hasta el día de hoy tampoco le dieron el dinero a mi mamá. Son cinco meses que él ya tiene fallecido y no hacen nada. Muchísimas gracias. Así es. Es una de las personas que acabó de salir de estas carpas en las cuales desde hace algunos días se ha empezado a registrar gran cantidad de personas y que vienen a realizarse el tallaje médico. Vamos a tratar de buscar al encargado de epidemiología, al doctor Francisco Mora, que nos va a comentar un poquito más acerca de la situación actual de esta casa de salud. Que como ya lo dijimos, lamentablemente de a poco ha ido incrementando el número de pacientes en hospitalización y también en unidad de cuidados intensivos. Vamos a ingresar hasta este punto. Así se encuentra en la parte interna de las carpas. Ahí está el doctor. Doctor, buenos días. Gracias por acompañarnos. Vamos a tratar de salir a la parte externa que nos han indicado que es mejor que realicemos la entrevista en la parte externa de las carpas porque es un lugar en donde se encuentra gran cantidad de personas que registran síntomas, algunos dolores de cabeza, dolores de estómago. Doctor, gracias por acompañarnos. Coméntame, ¿cuál es la situación al momento del hospital IES Quito Sur? Bueno, al momento lo que estamos aceptando es una gran cantidad de pacientes. Ha aumentado la afluencia de pacientes sintomáticos respiratorios a las carpas. Estamos hablando que el día lunes se atendieron más o menos 250 pacientes. Sin embargo, en estos días, ayer y antes de ayer, sí tuvimos algunos problemas con más de 500 pacientes. ¿Esto a qué se debe? A la gran afluencia de contagios que se dan a nivel comunitario y también a un punto de quiero saber si estoy contagiado. Evidentemente, toda esta masificación de pacientes llegan a un atriaje respiratorio y comenzamos a generar la tensión. Lógicamente, mientras mayor sea el número de pacientes contagiados, también voy a aumentar los pacientes complicados que requieren hospitalización y lógicamente en algún punto unidad de cuidados intensivos. Y es por esto que bajo ese concepto, el hospital Quito Sur ya ha ampliado la torre número 1 con 113 camas totales y también una nueva unidad de cuidados intensivos, netamente COVID-19. ¿La unidad de cuidados intensivos cuántas camas se ha aumentado? Hemos ampliado 8 camas de unidad de cuidados intensivos para el día de que se encuentren ya perturadas. ¿Al momento cuántas personas hospitalizadas y en cuidados intensivos? Bueno, al momento en hospitalización de los 92 personas y en cuidados intensivos 18, es decir, estamos llenos. Hemos visto ya largas filas que no se registraban anteriormente y desde hace algunos días nuevamente se ha empezado a ver. De estas personas que llegan al día, más o menos, ¿qué nivel de positividad existe? Bueno, sí, evidentemente estas filas que estamos viviendo es justamente por la gran afluencia hacia la emergencia y la positividad ha aumentado. Estamos hablando con una positividad del 52% del totalidad de personas con síntomas que llegan. Y evidentemente hay que también diferenciar a aquellos que vienen con sintomatología respiratoria de aquellos que vienen porque requieren realizarse una prueba. Y a esas personas que requieren realizarse la prueba, siempre es importante manifestar que para eso se encuentra todo lo que es el Ministerio de Salud Pública en territorio, puesto que este es un hospital sentinela y evidentemente atiende pacientes con síntomas respiratorios. Precisamente hablábamos en un inicio con una persona que lamentablemente dijo que no le habían realizado la prueba pese a que tenía síntomas leves. ¿La prueba es bajo criterio médico debido a los síntomas, digamos, un poco más graves? Evidentemente para realizarse una prueba PCR se realiza de acuerdo a los parámetros y a los lineamientos que emite el Ministerio de Salud Pública. Es decir, es un criterio de inclusión o de exclusión técnicamente médica. Por tanto, ¿qué es lo que sucede? La persona viene, indica que tiene síntomas respiratorios, es triada y es atendida por un personal sanitario, que en ese caso es enfermería, y luego observada ya por un médico. Y el médico es quien decide si sí o si no. ¿Por qué? Porque las pruebas tienen que realizarse con ciertos márgenes. Primero, un margen de temporalidad de acuerdo a los síntomas para conocer si realmente son positivos o negativos. Segundo, bajo un esquema de síntomas que sí sea fiable. Y tercero, bajo un cerco epidemiológico que debe ser hecho por personal sanitario. Existen muchas personas que están llegando porque mi primo, mi tío salió positivo, estuvimos en una fiesta con un positivo y yo quiero saber si soy positivo. Y eso no es un criterio de inclusión hacia un hisopado COVID-19. ¿Pero cómo está el tema de mortalidad? ¿Ha subido? ¿Se mantiene lo mismo que se encontraba hasta una semana? La mortalidad sigue siendo la misma, no tenemos un aumento en cuanto a la mortalidad. Sin embargo, si seguimos con una gran cantidad de pacientes que sigan complicándose y que requieran hospitalización, hay mucha probabilidad que comencemos a ver ya un ámbito de aumento en la mortalidad. ¿Y el total de personas que llegan a hospitalización, a UCI, qué porcentaje no tiene las vacunas o tiene un esquema incompleto? Bueno, el 20% de la totalidad hospitalaria carece de vacunas o está con esquemas incompletos y un 80% tiene vacunación. Por eso es importante que acudan a recibir las dosis completas y también la de refuerzo. Evidentemente, como le indica el gobierno central y la autoridad sanitaria, el tema del refuerzo es prioritario, pero siempre hay que recordar el tema de que si yo me vacuno, estoy disminuyendo mi complicación, pero nadie está diciendo que ya no me tengo que proteger, porque si yo me protejo, no me contagio. Doctor, la Casa de Salud tiene más de 10 planes de contingencia que se han visto, sobre todo cuando hubo incluso las carpas verdes en el otro parqueadero. ¿Ahora en qué plan de contingencia y qué número de plan de contingencia están? Bueno, el modelo de gestión epidemiológica en este punto va en la fase 5 de las 10 fases que tenemos, con cada uno de los puntos claros en cuanto refiere a la ampliación de diferentes servicios hospitalarios. Y esto ya requiere las 113 camas, es decir, la torre 1, toda la torre ya se encuentra para COVID-19, y disminuyendo 17 camas para patologías no COVID, es decir, volviéndose un hospital centinera como tal, y la emergencia también restringiendo para lo que sería riesgo vital clínico. Todavía seguimos con el tema quirúrgico normalmente, sin embargo, esto va a depender de la afluencia de pacientes. Muchísimas gracias, doctor, por esta valiosa información. Esa es la situación que se vive actualmente en el hospital IEsquitosur, y las camas de hospitalización, las camas de UCI que se han habilitado hasta el momento, en su quinto plan de contingencia, están sumamente llenas. Como vemos, existe gran cantidad de personas que alrededor de todo el día llegan hasta las 500 personas. El día de ayer hubo varios problemas porque muchas personas tuvieron que esperar largas horas, y lamentablemente porque no habían desayunado, no habían almorzado, tuvieron que regresarse, y hoy han retornado. Así que a toda la ciudadanía hacer un llamado para seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, ir a los centros de vacunación, a colocarse las vacunas, los esquemas completos, y también la del refuerzo. Robert, esta es la lamentable situación que se vive acá en el sur de la capital. Bueno, producto obviamente del distanciamiento no realizado en el tiempo necesario, y también evidentemente porque muchas personas no han estado puestas las vacunas, que eso es parte necesaria. Aquí también queda un poco la duda de la queja ciudadana en los criterios médicos. Si una persona va, no es para solamente solo verse si sí o no. No, si tiene cinta o teología, creo que hay responsabilidad también de poder asistirle, decirle sí o no, o está bien, o mejor hagámosla. En fin, prevenir antes que lamentar. Gracias, Adriana Rojas. Tiempo de la pausa. Te venimos con más. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. Los televidentes, los vecinos del sector El Recreo, en el sur de Quito, solicitan a las autoridades la reparación de una fuga de agua. Lo que más preocupa a la comunidad es el desperdicio del líquido vital, que ya lleva varios meses. Vean ustedes. Un nuevo año y son varias las peticiones de la comunidad. En nuestro recorrido por el sur de Quito, en el sector de El Recreo, constatamos el desperdicio de agua producto de una fuga, que según los vecinos, lleva varios meses. Unos cinco meses, seis meses ha de estar esto. Esa agua está yendo mucho y no vienen las autoridades. La fuga de agua está ubicada entre las calles Teodoro Gómez, Teratorre y Moraspungo. A la comunidad lo que más le preocupa es el desperdicio del líquido vital a todas horas del día. Se desperdicia porque para otras casas, digamos, que ellos no tienen, digamos, entonces, falta el agua, digamos. Que los de las autoridades que vengan arreglando. A esto se suma que la acumulación de agua está dañando la calzada. Hay poca presión de agua en las viviendas cercanas a la fuga. Además, los peatones también son los afectados. Los moradores dicen que en varias ocasiones un equipo de la empresa de agua potable inspeccionó el sitio, pero no pasó a más y esperan una solución definitiva. Como medio alcohólico no más dejan, vuelta nuevamente. Como los carros pasan y pasan y pasan y pasan por ahí, le topa algo ahí. Nuevamente. Un ratito viene un tiempito, sabe estar, digamos, ya, ya como que le arreglan. Después vuelve a lo mismo. Que arreglen eso, digamos, que dejen arreglando bien. Los vecinos confían que por medio de su denuncia en nuestro noticiero, la empresa municipal encargada realice la reparación de la fuga de agua. Y informó Pris y la cadena. Y hay que pedirles de la manera más cordial y bondadosa a los señores de agua potable. Vayan de nuevo por allá. Parece que nuevamente se rompió. Ese es el problema, ¿no? Cuando no se arregla adecuadamente, medio se vibra, medio se hizo el arreglo. Nuevamente el problema está. Y para los vecinos eso es, realmente se constituye un dolor. No solamente que se ve el agua, sino que se daña el pavimento, se daña la movilidad. Lo que todas las veces hablamos acá. Entonces solicitamos que rápidamente sean rápidos, con la celeridad de lo que hablamos acá, en este inicio del año. Vamos ahora con los moradores, mis vecinos de la libertad. Ellos solicitan al movimiento y limpieza de las escalinatas. Van a ver el estado en que está, lamentable. Pris y la cadena está en este sitio. Los detalles y la presión de esto que molesta a los vecinos. Y de Pris y la buenos días, adelante por favor. Gracias Robert, amigos. Muy buenos días. Así es, un nuevo año cerca de los vecinos, escuchando sus requerimientos. Y nos encontramos en el barrio La Libertad, en el centro de la ciudad. Ustedes ya van a ver en imágenes cómo se encuentran estas escalinatas en mal estado. Falta de mantenimiento. Los vecinos aseguran que en estas condiciones este graderío se encuentra por cerca de cinco meses. Ellos ya han realizado este requerimiento a las autoridades, sin embargo, no tienen una respuesta. Y también por el mal mantenimiento, por la falta de mantenimiento, se ha convertido en un botadero de basura. Mi vecino, muy buenos días. Bueno, ustedes ya han presentado la queja a la administración zonal. Han hecho las llamadas a las autoridades. Sin embargo, ustedes no tienen respuesta y les preocupa, porque el graderío es el ingreso también a sus viviendas. Así es. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Santiago Santos. Sí, hace tres, cuatro meses atrás hicimos la denuncia. Este es del barrio Santa Lucía, en el sector de Los Dos Puentes. Tal cual pueden ver en las gradas de nuestras escalinatas, la ingresa a nuestros domicilios. Está la hierba supercrecida. Esto ha conllevado que vengan animales. De igual manera, la delincuencia. Como pueden ver, acá se esconden las personas, los ladrones, para robar en la tarde, en la noche. Se ha hecho un sitio para que vengan a fumar droga. De igual manera, las personas que, bueno, tienen ese vicio. Entonces, como pueden darse cuenta, que hay personas de tercera edad, jóvenes, niños. Entonces, requerimos que, por favor, nos ayuden con la limpieza de nuestras gradas para poder estar tranquilos. Como pueden ver, está avanzando más y más. Está tapándose las gradas. Se ha convertido en un botadero de basura. Entonces, ese es el malestar que tenemos, ya que, bueno, vemos obras en muchos sitios de acá alrededor de nuestro barrio. Pero en nuestras escalinatas, lamentablemente, no tenemos ninguna respuesta para que nos puedan ayudar. Entonces, por ese requerimiento que les estamos a ustedes, por favor, solicitando que nos dechen una manito con esto. Bien, vecino, vemos que también la hierba ya se está apoderando de todo el graderío, lo que dificulta que los vecinos puedan hacer uso de este graderío, que conecta a varios sectores del centro de la ciudad, como es el barrio Andalucía y también La Libertad. Estamos ya con otra de las moradoras. Para que nos explique, mi vecina, muy buenos días. Vamos a ir caminando también un poquito por el graderío, pero también para que nos comente el tema de la inseguridad. ¿Se ha vuelto inseguro este graderío? ¿Ustedes en la noche prefieren, pues, evitar pasar por aquí, pese a que hay algunas viviendas, incluso, que están cerca de este graderío? Pero a ustedes lo que más les preocupa es que también las luminarias, pues, no sirven en este punto vecino. Bueno, ¿cómo está? Muy buenos días. Agradezco a TBC por hacernos caso. Sí, mire, yo soy nueva aquí en el sector. Y en realidad yo veo que todo está destruido, que todo está aquí, hacen basurero. Por esto mismo vienen los jóvenes a drogarse, a tomar. Entonces es algo que no se puede, no se puede vivir. Porque como ustedes ven, yo tengo mi casa, entonces es un poco peligroso. Entonces yo en la noche tengo que estar pendiente y no se puede vivir así. Entonces sí quisiera que por favor nos ayuden para que hagan una limpieza total de este sector. Bien, mi vecina, muchísimas gracias. Bueno, como vemos en imágenes, hay una falta de mantenimiento en este graderío que está ubicado entre la calle Macuma y Punaes, entre los sectores de la Libertad y Andalucía, acá en el centro de la ciudad. Estas son las consignas de los vecinos. Lo que hacemos es extender este llamado a las autoridades, Robert y amigos servirentes, para que puedan realizar los trabajos pertinentes y así también los vecinos estar más tranquilos. Con esta información, Robert, seguimos contigo. Buenos días. Y lamentablemente, buenos días, Priscila. Ahí tenemos problemas graves en los cuales se debe dar celeridad al trabajo que piden los vecinos, la escalinata, mal estado. También los vecinos no ayudan a los moradores del sector en mantenerlo con la limpieza del caso. Así que esto es compartido. Autoridades a trabajar en beneficio de ese sector. Y ustedes, vecinos, cuando por fin ya estén en las condiciones que tanto desean, cuidarlo. Hay que cuidarlo, tener limpio, no botar tanta basura y escombros, que lamentablemente hay gente que tiene muy mala costumbre. Son los menos, ¿no? Pero esos menos parece que fueran muchísimos más. Gracias, Priscila. Un abrazo grande, siempre dolientes de ustedes. Y seguimos recorriendo los barrios de la capital porque nuestro propósito es que se escuche su voz. Los moradores del sector de Guajaló, en el sur de Quito, denuncian una fuga de agua que lleva semanas causando bolestias sobre la acera de la avenida Pedro Vicente Maldonado y Quimiac. Aseguran que han solicitado la reparación a la empresa metropolitana responsable y no han obtenido ninguna respuesta. Vean ustedes. La fuga de agua se encuentra ubicada exactamente sobre la acera de la avenida Pedro Vicente Maldonado y la calle Quimiac, en sentido norte-sur. Los moradores del sector de Guajaló, al sur de la ciudad, denuncian que el desperdicio de agua es constante y más por las noches. Eso sí es terrible, imagínense cuánto desperdicio que hay y que no se hagan, no se preocupen de esa. Que está muy mal, tienen que hacerle un arreglo porque se desperdicia agua y... Detallan que el daño lleva semanas, lo que ha generado que la humedad destruya el asfalto, dejando enormes manches. Y miren cómo dañan las calles, miren, y ven tremendos huecos que están ahí para los carros mismos, también perjudican, ¿no? Unos huecosos, veo que hay. Un verdadero peligro para los vehículos, pues esta es una arteria vial principal y sumamente transitada. Imagínense que los buses también se hacen de dañar y no hay... a veces los repuestos están más caros. El agua acumulada se ha convertido en una molestia, pues a más de uno le ha salpicado. Sí, todito nos hacen mojar. Claro, imagínense, nos pueden mojar y nos vayan ahí todos. Hay bastantes carros que pasan y salpican así en los huecos, en las bachas y todita el agua salpica igual. Aseguran que han realizado la solicitud correspondiente para la reparación, sin embargo no han tenido una respuesta. He pedido a los señores mismos de ahí del centro comercial, pero no han venido. Está mal porque los municipales no arreglan y debían arreglar porque las calles también se dañan. Por ello acudieron a TBC en la comunidad para pedir a las autoridades competentes la intervención. Ojalá por este medio se den cuenta que aquí hay un desperdicio de agua y vengan a arreglar. Que vengan a reparar y los municipales que hagan una cosa bien hecha. En Quirio informó Adriana Rojas. Vecina, realmente que los municipales se hagan una cosa bien hecha. Autoridades de agua potable de ahí necesitan ayuda necesaria. Bajadme querida, buen día. ¿Cómo andamos? Eso es importante, ¿eh? Dolores de cabeza. Mire usted. Señores TBC, por favor, Rueda Ayuda, Barrio La Libertad. Existen varios cráteres con huecos. Dirección de la calle Libertad y Francisco Guamán. Esto queda junto al UPC del barrio. Pavimento en mal estado. Hay algunos dolores de cabeza. Por favor, trabaja rápidamente. Saludos desde el parque de la Armenia. El típico abuso, rampa, parasilla y ruedas rampada por un ignorante. Exigimos respeto a las personas con... No son capacidades especiales, son... Con alguna discapacidad que se tiene, ¿ah? Capacidades especiales, vecinos, sería que usted tenga vistas rayos X. O pueda volar. Yo no sé por qué utilizamos esos términos. Y también dice, saludos, señor bendecido. Por favor, pedirles de favor. ¿Nos puede pagar valores para circular el auto? Y estoy pagando. Mi pregunta es, ¿puedo circular hasta que raran AMT? Ahí tendrá que tener los recibos. No le puedo contestar esa pregunta. Me parece que puede circular, pero tiene el riesgo de que le paren. Esto queda en el barrio Chachil, vía Pintac. Vean ustedes, el hueco y la ruptura del agua que tienen ahí. Vía Pintac, barrio Chachil. Autoridad es el agua potable, junta parroquial. A ver si trabaja en esa zona. Ah, dice... Me han robado la madrugada del veedor al vecino. Calles Manuel Coronado, Agustín Aguinada. El sector de Chihuahua, la delincuencia está demasiado y la policía no hace, se hace presente. No hay seguridad en el sector. Le robaron, vean ustedes, y le dejaron con... Ahí tiene que ir la empresa agua potable a ayudar a este vecino que le han robado el medidor y le dejaron con ruptura de agua potable. Qué bárbaro, ¿no? Podrían ayudarnos, es una pareja de cubanos. Vienen aquí en la esquina de Eduardo Solórzano y Juan Pazmiño, norte de Quito. Es terrible. Roban, hacen sus necesidades. Es un basurero que está en la esquina y su portable en los malos olores. Así está la cuadra, se ha convertido en peligrosa, sordedada, sucia, llena de negocios de personas extranjeras que sirven de la venta de droga. Por favor, si me pueden ayudar, ya que la embajada, pues, se limpia las manos con esto. Ahí están diciendo. Ahí nos va a dar la fotografía. Autoridades de migración, tendrán que trabajar ahí y mirar qué ha sucedido con esas personas que están en vulnerabilidad. Buenos días, TBC. Agradecerles por su ayuda. Ya nos dieron arreglando la fuga de agua. ¿Qué teníamos en la isla Solanda? Fue inmediato. Gracias. Qué bueno, empresa agua potable. Y también, vean, empresa de obras públicas arreglaron rápidamente. Denes aplausos. Por fin. Muy bien. Eso ya lo hicieron adecuadamente. Estimados TBC. En la mañana, en la escuchar del todo el municipio de un impuesto predial, quien manifestó que los valores a pagar eran el mismo costo el año anterior. Me acerco a cancelar mi deuda. Es de 215 dólares. El año anterior pagué 130. No deberían subir tanto, ya que en el sector que vive no existe ninguna mejora desde hace 5 años. Qué lástima que el municipio no sea claro en su exposición y nadie dé razón. Indica que primero, ahí está lo que yo decía, primero se pague para gestionar el reclamo. Lo que yo decía. Bueno, autoridades ya comienzan las quejas. De 215 que pagó, de 130 que pagó a 215 el año anterior. Ahí nos manda hasta el recibo. En fin. Ciudadela, Rumiñaui dicen esto, ¿no? En fin. Hasta aquí llegamos, mi querida Sarita. Estas son las quejas. Vencianita, lo que hablábamos, primero pague y luego reclame. Así no pasa. Habrá que revisar qué mejoras se han hecho en los barrios para ese incremento. Hay que analizar bien ese tema. Y otra cosa más que decía Robert, se están robando los medidores de agua. La semana pasada ya lo mencionábamos en varios sectores de la capital. Pero también preocupa la falta de seguridad. Muy pocos patrullajes en las mañanas, en las madrugadas. No se ve ningún patrullero. Un llamado de atención ahí a la policía porque necesitamos seguridad. Y la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas respondió a las denuncias publicadas por ese noticiero. Donde la ciudadanía solicitaba se realice el mantenimiento de los parques ubicados en la Ciudadela México, al sur de Quito. Esta institución informó que se han intervenido en tres de los cuatro parques de esta zona. Y aproximadamente se culminará con las áreas verdes restantes. Así que muy bien, muchísimas gracias a la empresa metropolitana de obras públicas por hacer el mantenimiento del parque de la Ciudadela México. Gracias siempre por atender las denuncias, las molestias que viven los moradores. Y en este caso hay que también resaltar cuando se hacen las cosas bien. Terminamente efectivos, eso somos. Muchísimas gracias, gracias de verdad. El incendio registrado en el cerro Caparine, en la vía Papayacta, lamentablemente aún no ha podido ser controlado. Sobre el cuerpo de bomberos de Quito, este fuego inició en la madrugada de este día lunes. El vio de los fuertes vientos se ha extendido por varios kilómetros. Más de 50 efectivos, apoyados por helicópteros, equipo especializado, están trabajando para contener las llamas que hasta el momento ha devorado decenas. Qué pena esto, decenas de hectáreas de El Páramo Andino. Una lástima realmente. Gracias por seguir en nuestra sintonía, amigos. El evidente es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, fue posicionado por el presidente de la República, Guillermo Lazo. Por otro lado, el canciller saliente, Mauricio Montalvo, fue designado como embajador ante la Organización de Estados Americanos. Es el momento en el que el presidente de la República, Guillermo Lazo, posesiona al empresario y político, Juan Carlos Holguín, de 38 años, como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. El acto tuvo lugar en el Salón Amarillo, al interior del Palacio de Gobierno. El primer mandatario mostró su respaldo al nuevo canciller. Él reemplaza al ministro saliente, Mauricio Montalvo, a quien le agradezco públicamente por su trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Sé que Juan Carlos, desde sus nuevas funciones, seguirá siendo un soporte fundamental en el equipo de gobierno, en especial para fortalecer nuestro lema de tener más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. De su parte, Juan Carlos Holguín destacó cuáles serán los principales ejes de trabajo, como el nuevo canciller ecuatoriano. Uno de ellos serán los acuerdos comerciales. La tarea que pone sobre mis hombros, señor presidente, es inmensa. Promoveré el avance y concreción de acuerdos comerciales con la mayor cantidad de países, pues es el camino cierto para promover nuestras exportaciones y generar empleos de calidad para los ecuatorianos. Por eso, apoyaremos desde la Cancillería la búsqueda y atracción de inversión extranjera y de un país conectado en sus rutas aéreas, marítimas y terrestres con nuestra región y con el mundo. Además, en cuanto a los migrantes que acoge Ecuador, el ministro expresó que el proceso para su regularización debe ser inmediato. Y su compromiso, señor presidente, de regularizar a quienes han decidido afincarse en el Ecuador, nos obliga, por las tragedias que viven ellos en cada uno de sus países, a regularizarlos con inmediatez. Por su parte, el ex canciller Mauricio Montalvo, y quien desempeñó funciones hasta este lunes, ahora estará como embajador ante la Organización de los Estados Americanos. Por esta honrosa condecoración, que desde hoy será uno de los símbolos más importantes y decidores de mi carrera diplomática. Informó Ismenía Solórzano. Y es que, amigos, el 2022 se perfila como un año clave para la Asamblea Nacional. A decir de analistas, el Legislativo tiene múltiples retos que deberá cumplir con la finalidad de cambiar la imagen de desconfianza. Y desde esta legitimación que se espera que la Asamblea, pues, logre estos, por lo menos mejorar su perfil. Le contamos en la siguiente nota. La Asamblea Nacional no cerró el 2021 de la mejor manera. Los casos de corrupción, sumados al incumplimiento de las promesas de campaña, hicieron que la gran mayoría de ecuatorianos desapruebe su gestión. No superan los 35 puntos de credibilidad ni de imagen positiva. Ante ello, analistas creen que el Legislativo tiene varias tareas pendientes. Una de ellas, por ejemplo, es recuperar la confianza de los ciudadanos. Menos show político, menos pensar en las próximas elecciones. Yo creo que eso es lo que le falta a la Asamblea Nacional, el ponerse a trabajar en beneficio del pueblo ecuatoriano, el generar esos puentes de comprensión con el gobierno y el generar una mejor dinámica con la ciudadanía. Expertos aseguran que en el 2022 la Asamblea deberá convertirse en un escenario de diálogo para debatir los temas de interés general, sobre todo aquellos relacionados con la ley laboral y de inversiones. Lo que se debe pedir es al menos que exista un diálogo, un diálogo de las dos leyes, que no sea como la primera que pasó por el Ministerio de la Ley. Debido a la situación sanitaria que atraviesa el Ecuador, la salud pública será un tema de crucial importancia para la Asamblea Nacional. El Ecuador está siendo, digamos, quizás el pionero en ejercer este debate de, por ejemplo, la obligatoriedad de la vacunación. ¿Qué tiene que primar? ¿El bien individual, las libertades individuales o el bienestar colectivo? Yo creo que es la Asamblea el espacio natural en donde se deben causar ese debate. Fiscalizar con rigurosidad y canalizar las demandas de los ciudadanos de forma oportuna son metas ineludibles para el legislativo que este 3 de enero reanudó sus actividades, informó Álvaro Terán. Y la economía ecuatoriana registra un incremento interanual, así lo informó el gerente del Banco Central. Sectores como refinación de petróleo, alojamiento, comida y comercio presentan cifras positivas. La institución señaló que Ecuador tiene cifras claras de recuperación. ¿Qué buenas noticias? Dice el Banco Central. Pues la economía ecuatoriana creció durante el tercer trimestre del 2021 en comparación con el mismo periodo del 2020. El PIB creció en 5,6% en el tercer trimestre. Este incremento fue impulsado por la variación positiva de los componentes del Producto Interno Bruto, como gasto de consumo final de los hogares, formación bruta del capital y gasto de consumo final del gobierno. Cabe destacar que el consumo de los hogares alcanzó niveles de 2019 anteriores a la pandemia. El valor del PIB alcanzado en el tercer trimestre, asegura la institución, permitirá un crecimiento anual cercano al 4% en 2021. Mientras que las exportaciones y las importaciones cada vez se acercan más a los niveles del 2019. Las exportaciones se ubicaron en 4,888 millones al tercer trimestre del 2021, mientras que las importaciones llegaron a 5,263 millones en el tercer trimestre del 2021. Asimismo, en el tercer trimestre del 2021 se registraron crecimientos interanuales en diferentes industrias, como refinación de petróleo, alojamiento y servicios de comida. Que acuicultura y pesca de camarón se convierte en la principal industria de exportación, luego de crecer 19% en términos interanuales. Aseguraron que los resultados presentados muestran que la economía ecuatoriana mantiene la senda de recuperación económica, basada en el incremento del consumo de los hogares, inversión y gasto del gobierno relacionado a salud y educación. Informó Marilón Caramillo. Y 35,8 millones de dólares fueron transferidos, amigos, desde el Ministerio de Economía y Finanzas al Banco de Desarrollo. Este monto estará destinado al financiamiento de programas y convenios suscritos con 180 gobiernos autónomos descentralizados, entre ellos 102 parroquias, 63 municipios y 15 provinciales. Y el Consejo de la Judicatura defiende la legalidad de la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia en el 2019, respaldado en las disposiciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Por otro lado, denuncia la mala actuación de una jueza de la Corte Provincial de Pichincha. Al parecer a los miembros del Consejo de la Judicatura no les quita el sueño. Dos fallos constitucionales del año pasado, uno del 21 de diciembre de la Corte Constitucional y el otro del 30 de diciembre de la Corte Provincial de Pichincha, que es en referencia a la remoción de 15 jueces de la Corte Nacional de Justicia en el 2019. Con papeles en mano, defienden su accionar. Aquí no hay evaluaciones antojadizas. Aquí hay evaluaciones que corresponden a un mandato popular, a un dictamen de constitucionalidad. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, trae a la memoria bases legales y constitucionales del proceso de evaluación que se efectuó adelantando el tiempo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio vino al Consejo de la Judicatura a entregar 882 denuncias dentro de los servidores judiciales en general. Esta no era la evaluación de cada tres años, esta era la evaluación por irregularidades. También literalmente lanzando dardos contra la sala de lo penal de la Corte Provincial de Pichincha, porque uno de sus miembros habría estado de vacaciones y a pesar de eso emitió la sentencia del 30 de diciembre. El 30 de diciembre se solicita suspender dicha licencia auto estando suspendida su jurisdicción. Y lo hace inclusive antes del periodo solicitado. Por el momento prefieren no hablar de una posible repetición en su contra para pagar posibles indemnizaciones a los jueces. Me parece absolutamente apresurado el poder tocar este tema cuando ni siquiera se han presentado las demandas para reparación. Pero un posible juicio político está en el ambiente. Podría haber sido un momento de riesgo de juicio político el incumplir una decisión del Consejo de Participación Ciudadana. Dejando en claro que lo actuado por los actuales jueces es legal. La sentencia de la Corte Constitucional es absolutamente clara. Todo lo actuado jurisdiccionalmente goza de legitimidad y legalidad. Informó Héctor Romero. Y la familia de la modelo Naomi Ansertales, quien apareció sin vida en un hotel en Manta, se trasladó a la ciudad de Quito para demandar a la fiscal Diana Salazar transparencia en el proceso investigativo. Al tiempo de exigirle, se le reciba personalmente. ¡Justicia para Naomi! ¡Justicia! ¡Justicia para Naomi! ¡Justicia! El escenario de protesta por la muerte de la joven modelo Naomi Ansertales, fallecida el pasado 12 de diciembre en Manta, se trasladó a la ciudad de Quito. Esto por un posible temor a que el caso puede estar viciado de irregularidades. Una vez que uno de los investigados es Juan Carlos Izquierdo, expareja sentimental de Naomi y fiscal de Manaví. Solicitarle a la señora fiscal general del estado que nos reciba, tanto a la defensa técnica como a la familia Arcentales Sabando, porque es importante hablar en torno a las circunstancias del hecho. Sarra Sabando sin todavía poder asimilar la partida de su hija, exhorta a la fiscal Diana Salazar para ser escuchada personalmente. Necesito hablar con ella. ¿Han pedido anteriormente reunirse con la fiscal y no les ha tenido? Hemos escrito por correo, no nos han respondido. Entonces nos tuvo la obligación de venir hasta acá para hablar personalmente con ella. Soy una madre que está muerta en vida, que quiere saber solo la verdad. Cuestiona la falta de colaboración de Juan Carlos Izquierdo para que el caso se esclarezca. Recordemos que Naomi apareció sin vida en un hotel de Manta. Se niega a entregar su equipo telefónico, se niega a rendir muestras fisionómicas para la pericia de identidad humana, se niega a entregar muestras biológicas para exámenes de ADN, se niega al examen de psiquiatría forense, se niega al examen de entorno social, de tal forma que esa negativa en colaborar con la investigación da mucho que pensar muy lejos del estado de inocencia que él pregona. Informó Héctor Romero. La reunión que mantuvo la fiscal general del estado con los padres de Naomi Arcentales, Diana Salazar ratificó el compromiso de la fiscalía para la investigación, con objetividad transparencia, los dos casos de muerte y delito sexual. Y la florona es el extraño cuadro de doble infección que ha puesto en alerta al mundo. En la siguiente nota, expertos aclaran datos importantes de esta combinación. Por otro lado, en Ecuador ya se contabilizan cerca de 70 casos de la nueva variante Ómicron. Una mujer israelí embarazada de 30 años se convirtió en la primera persona en el mundo en ser detectada con una infección que suma al mismo tiempo el COVID-19 y un resfriado común. Estamos hablando de florona. ¿Pero se trata esta de una nueva variante? Realmente la florona, como la han denominado, no es una nueva variante, no es un nuevo virus. Más bien, llama la atención del mundo académico porque es quizá algo poco técnico combinar los nombres. Cuando se sabe que es posible que los pacientes tengan co-infecciones, es decir, que se puedan contagiar de influenza y de Ómicron a la vez, y estamos en temporada de influenza. El epidemiólogo Daniel Simancas además explica que si viene, la aparición de florona supone una nueva inquietud en plena pandemia. Aclara que este tema no es de mayor preocupación, pues a quien no hay que descuidar, dice, es a la nueva variante de Ómicron. Pero podemos decir que Ómicron está conquistando la mayor cantidad de infecciones respiratorias a nivel mundial. Así que lo que debemos preocuparnos por ahora es de Ómicron, pero también inmunizar masivamente a la población contra influenza. Y es que para hoy, según un informe del Ministerio de Salud, Ecuador suma en total 68 casos de la nueva variante de Ómicron, algo que según Simancas se ha evidenciado, un aumento de contagios que responde a las aglomeraciones y eventos, como los feriados de Navidad y fin de año. Este virus es muy difícil de controlar si es que los ciudadanos no tenemos un cambio en nuestro comportamiento, no evitamos las reuniones, las aglomeraciones, no utilizamos doble mascarilla en espacios cerrados, en transporte público. Por eso, para evitar un alarmante panorama en torno al COVID, los expertos hacen un llamado a la ciudadanía a vacunarse y a siempre respetar las medidas de bioseguridad. Informó Ismenia Solórzano. Y el 50% de trabajadores del sector público volverán al teletrabajo. Esta fue una de las decisiones anunciadas por las autoridades de gobierno. El objetivo es reducir los aforos por los incrementos de gasto COVID-19 en más de 9.000 en tan solo una semana. Iniciando el año este lunes, la variante Omicron convocó a las autoridades, la ministra de Salud, el presidente del COE Nacional y el ministro de lo laboral. Y es que nuevamente se reducen los aforos desde el 4 de enero. Eso significa que miles de trabajadores volverán al teletrabajo. Hablecer un aforo del 50% en toda la función pública hasta el 23 de enero. Así es, a partir de esa fecha se revisará la situación epidemiológica nacional. Se exceptúa de esta disposición a los sectores estratégicos y las instituciones. Deberán adoptar medidas necesarias para garantizar la prestación de servicios públicos. Ahora que para el sector privado se exhortó que haga lo mismo. Pues hay un incremento de casos en Guayas, Pichincha, Manaví, Bastaza y Tunguragua. Un aumento semanal de 9.676 casos de COVID. Y como hay un crecimiento de enfermos, por ende un incremento en la mortalidad. Con el mes de noviembre, en el cual tuvimos un exceso de mortalidad de 9.2, ha subido a 13.8. La titular de la cartera de salud recomienda reforzar las medidas de bioseguridad establecidas. Además de que quienes tengan síntomas tengan que autoaislarse. Los casos que se presentan en los lugares de trabajo son cuando se quitan la mascarilla. Es decir, en la hora del almuerzo. Por lo tanto, si es que deben ingerir alimentos o tomar líquidos en el lugar de trabajo, por favor hacerlo de forma alternada. Es decir, no todas las personas al mismo tiempo. Entre las resoluciones del COE se estableció solicitar a la Agencia Nacional de Tránsito desarrolle protocolos para el control de ingreso de pasajeros con certificado o carnet de vacunación COVID en las diferentes modalidades de transporte. Informo Marilín Jaramillo. El cronograma de retorno a clases presenciales no cambiará pese al aumento de casos COVID-19 y la presencia de la variante Omicron. La ministra de Educación indicó que en las instituciones educativas se continuará trabajando presencialmente. Y al momento hay más de un millón de estudiantes que asisten a clases. La variante Omicron del COVID-19 no alterará el cronograma de regreso a clases presenciales. Así lo dicen las autoridades. Pues todo avanza tal como se ha establecido para el regreso a clases con el 100% del aforo. El 7 de febrero de 2022, el inicio del segundo quimestre en régimen Sierra Amazonía, ya con el aforo completo. Y el 3 de mayo de 2022, que es el inicio del nuevo año lectivo 2022-2023. La ministra de Educación aseguró que las actividades presenciales se mantendrán en las instituciones educativas con el plan institucional de continuidad educativa aprobado, por lo que seguirán asistiendo a trabajar de manera presencial y se aplicarán excepciones contempladas en la normativa vigente educativa y en las instituciones que ya lo tienen aprobado pueden trabajar de manera presencial en los aforos reducidos, respetando los 2.25 metros cuadrados de área. Mientras que en las instituciones que no cuenten con los espacios mínimos requeridos se podrán establecer dos grupos de trabajo con un tiempo de asistencia mínima de 3 horas diarias, los 5 días de la semana. Las instituciones académicas que tienen aprobado el plan de manera parcial desde el 10 de enero deberán ampliar los grados o cursos a fin de que la mayoría de estudiantes retomen la presencialidad. Esto lo que brinda es la posibilidad de que los estudiantes de todos los niveles educativos de esas instituciones tengan la opción de asistir de manera presencial. Más de 11.000 instituciones tienen el plan de retorno a clases aprobado lo que se traduce en que más de 1.200.000 estudiantes están en la presencialidad. Sobre los contagios, la ministra sostuvo. No hemos tenido contagios comunitarios que se inician dentro de las instituciones educativas y en un análisis conjunto con el Ministerio de Salud Pública hemos visto pertinente que la presencialidad continúe. Desde el 7 de junio pasado se reportaron 87 casos activos de docentes y 42 estudiantes señaló que los cohes cantonales no pueden adoptar medidas como suspensión de clases pues esa es únicamente competencia del COE nacional. Informo Marilín Caramillo. Y a partir de este lunes 3 de enero las personas mayores a 50 años ya pueden acceder al refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Se han pasado cinco veces después de la segunda dosis. Este lunes pues en los centros de inmunización se registraron gran cantidad de personas. Así lucieron desde muy temprano varios centros de inmunización de la capital con largas filas de personas que buscaban vacunarse. En el centro deportivo metropolitano en Yaquito al norte de la ciudad encontramos a Marcelo Chiriboga de 53 años quien pudo recibir el refuerzo antes de lo que esperaba. Cinco meses y medio, la tercera dosis. Salud, prevención, evitar estar en un cuarto de UCI. Es preocupante, muy preocupante y por eso hay que prevenir. El es parte del grupo de personas mayores a 50 años que a partir de este mes de enero pueden acudir a suministrarse la dosis de refuerzo tras haber cumplido cinco meses luego de la segunda vacuna. Se ha incrementado que a partir de los 50 años puedan venir con cinco meses de intervalo. Entonces eso ha hecho que haya aumento en la demanda y siga viniendo la gente a vacunarse. Una situación similar se evidenció en el centro de salud Las Casas. Una larga fila de personas esperaba su turno para vacunarse. Muy bien, más segura. Sí, me da confianza. Puedo trabajar en paz porque yo viajo a provincias. Sí, pidiendo a Dios que nos tenga bien. Eso pedimos a Dios, que todos se vacunen en esto. Preocupados, por eso estamos vacunando. Gran demanda que obedece también a la preocupación de la ciudadanía ante la nueva variante Omicron. Así también la obligatoriedad del carnet de vacunas. Desde la semana pasada hemos visto que se ha incrementado en algunos puntos de vacunación hasta un 50 y 100 por ciento de lo que se vacunaba al día. De hecho, lo que hemos visto es en algunos puntos que hay personas que no han recibido ninguna vacuna, están llegando a vacunarse y solicitando su vacuna por este documento. Otra de las cifras que están creciendo es el índice de positividad en las pruebas COVID. En este mismo centro cuentan con una carpa de triaje respiratorio en el cual se practican los test. Cada día registran más demanda. Ha ido incrementando lo que nosotros conocemos como el índice de positividad, que más o menos está entre un 15 y 20 por ciento, que va aumentando. Bueno, estamos entre 30 y 45 pruebas, ¿no? Y de esas, más o menos, unas 11, 15 pruebas salen positivas. Las pruebas son gratuitas y se aplican únicamente bajo el criterio médico, es decir, si tiene síntomas relacionados al virus. Gracias a todos nuestros televidentes, por su amable sintonía, nos despedimos. Invitarles para que mañana estemos en miércoles, 5.45 de la mañana, sigan con Televisentro que hay mucho para compartir. Vivamos un día a la vez y que este día sea espléndido. Así es, listos para recibir a los chicos de Saboreando, que ya están en pantalla compartida con nosotros. Ahí estamos. Hola chicos, buenos días, ¿cómo amanece? ¡Feliz año, chicos! ¡Feliz año! Se cae ahí el... Un papelito. El trofete. Un papel, está bien. Estamos también semanas, semanas de fiestas, ya viene el rostón de reyes, el día de reyes, así que los buenos deseos para ustedes, que el año sea espectacular. Muchas gracias, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, exactamente para ustedes, igual que sea un año maravilloso, lleno de cosas positivas, lleno de mucho aprendizaje, de abundancia en todos los sentidos, éxitos. Y bueno, por supuesto, siempre, y creo que lo más importante es de mucha, mucha, mucha salud. Gracias, gracias a usted. Gracias, gracias a ustedes también, gracias a ustedes también, lo mismo, le devolvemos ese mismo... Lo recibimos. Y que todo el año les tenga bien atropellado y revolcado la felicidad. Eso, amor, felicidad. Y sabes que no falta de reamuyupa. Así sea, también, que no falte. Después del abrazo cordial y el saludo fraterno que acabamos de mandar a las listas, invitados al contenido de Saboreando. ¡Qué, Dios mío! Al menos en la cocina, ahí está nuestro amigo Marcelito y sus especialidades chilenas de Cachay, weón. Estará junto a nosotros, así es que no se lo pierda, además. Además, además, hemos de este tema actual, pues, en Familia 2.0, acerca de la sexualidad de los chicos de 14 años, de que, pues, se está hablando ahora de esta nueva ley que podría ser este tema un poco complicado. ¿Qué tal? Ahí, ahí, escuchamos. A la negrita le escucharon. A la negrita en medio de este... Alimentos que desintoxican también en nuestro cuerpo. Por supuesto, siempre es muy importante alimentarnos sano, pero nosotros le vamos a dar cuáles son esos alimentos que le van a servir. Acabanzado con moción en nuestra sociedad, que yo ya no... La ley... Esta ley. Ah, lo de las relaciones sexuales con guau entre chicos de 14 años. Ay, sí, es un tema bastante... Los conservadores están muriendo. Es una sentencia, justamente, de Corte Constitucional que aclara un poquito eso que está tipificado en el Código Penal. Hay que tener mucha precisión con ello, porque se aclara el cuándo, el análisis que debe tener, pues, del juzgador, justamente, para determinar que eso ha sido consensuado. Porque ya con mayores de 18 años, el delito se configura de otra forma. Y por eso, ¿saben qué, papitos, mamitas? Hablar. Hablen de sexo. Hablen. 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 Hablen abiertamente. Estoy totalmente de acuerdo. O no se mueran del sucio y se avergüencen. Hablen. Dianita, con lo bien informada que está, pues, aparte, como ella sabe de leyes, debería ser también una invitada aquí en el panel. ¿Algún rato? Sí, por favor. ¿Algún rato para hoy? En sala legal, que venga para acá, danos algunos consejos. Iré como un mazo de cangrejo, perro. Les demos un abrazo, muchachos. Un abrazo, que estén bien. Mazo de cangrejo. ¡Gracias! ¡Gracias!